Hola a todos, bueno en el vídeo de hoy como veis en el título os voy a contar cuál ha sido mi último pedido a Mac, a Mac, no, a Nars y qué es lo que ha pasado, porque la verdad es que estoy bastante decepcionada y ni siquiera he podido poner una reclamación así que bueno, si os interesa tanto una cosa como la otra o solo una persona o la otra, quedaos a ver el vídeo bueno, todo esto se rebonta a septiembre que fue el cumpleaños de mi amiga Sandra y queríamos regalarle unas cosas de Nars y claro, aprovechando que tengo el descuento como maquilladora profesional que es un 30% que te piden la de Dios para poder tener el descuento es increíble, parece una gincana, pues no quería comprarlo en stand, claro, quería ahorrarme ese dinerito y en vez de una cosa poder comprarla dos o algo así bueno, pues en un total de 7 veces intenté hacer el pedido, lo intenté yo, lo intenté una amiga mía con mi código otra amiga con el código para cambiar de dirección, de tarjeta, no sé, el método de pago, no sabíamos qué pasaba solamente nos contestaron una vez a un correo, porque claro, cada vez que no llegaba decíamos oye, qué pasa con este pedido, hola, qué tal y solamente nos contestaron una vez en plan, no, es que como los polvos laguna no estaban, hemos cancelado el pedido bueno, pues si los polvos laguna no están, me mandas el resto del pedido, digo yo, y asumes tú el gasto de envío, claro porque llegas a 50 euros me parece, o 70 euros, no sé cuánto es, y no pagas gastos de envío pero si no hay un producto, o por lo menos avísame o pregúntame qué es, si prefiero una cosa o la otra no lo sé, la comunicación nefasta, mandando mails, no te contestan, no te ponen ahí ahora apologize, te casco, sí, tú disculpas, pero... ¿dónde están mis cosas? bueno, como os digo, 7 veces que lo hemos pedido por fin ha llegado además es que era muy raro porque te retenían el dinero, la cuenta bancaria estaba retenido a lo mejor como 2 semanas y luego desapareció la retención te metías a ver cómo estaba el estado del pedido y siempre estaba en proceso extraño, no, lo siguiente ya lo hemos conseguido, pero es que estamos en enero desde septiembre es muy vergonzoso en fin paralelamente, esta última vez que digo, voy a esperar a que pase todo el tema del Black Friday y todo esto a ver qué pasa aunque ya veis, el Black Friday ha sido en noviembre y llevábamos intentando hacer el pedido desde septiembre pues he hecho un pedido en diciembre para mí, que es el que os voy a enseñar hoy y estaba pasando un poco lo mismo yo decía, va a volver a pasar, no me lo puedo creer es que ya no sé o sea, no puedo contactar con ellos, no sé qué hacer también os estoy contando esto para que por favor me contéis si habéis hecho algún pedido online a Nars si os ha pasado algo así porque creo que al final, yo que sé, a lo mejor podríamos poner una reclamación conjunta o algo así porque no es barato no es nada barato y yo en mi caso que necesitaba reponer la base bueno, lo he hecho con tiempo por si acaso pero si necesitas algo como maquillador profesional que por eso estás utilizando el descuento profesional pues que no puedes estar esperando 5 meses a que te llegue una base o un producto total, que hice un pedido paralelo y pasa un poco lo mismo me retuvieron el dinero y luego desapareció esa retención y no me lo habían cobrado me metí en el estado la dirección de faturación era una diferente a la que yo había pedido no sé, es que era como todo súper raro mandé un mail que qué pasaba porque ponía que estaba ya había pasado como a en proceso de entrega o algo así pero es que llevaba como 8 días atascado en proceso de entrega no sé de dónde venía el pedido y desde que lo miré hasta ayer que me llegó han pasado otros 8 días o sea, en total ha sido como un mes de espera lo pedí más o menos en diciembre y me ha llegado en plan el 15 de enero así que no sé pues un poco porque me contéis también a ver qué pasa porque es que yo de verdad que no lo entiendo y me frustra bastante el tema por lo menos mi amiga ya tiene su regalo medio año después y ya tengo mi base y una vez contado todo esto que de verdad que por favor os pido que si os ha pasado algo así pues me lo comentéis o es que solo me ha pasado a mí no lo entiendo os voy a enseñar las tres cositas que me he comprado bueno, como os comentaba quería reponer la base de maquillaje que es bueno, esta es la mía y ya va como por aquí más o menos y ya empieza a hacer cuando la sacas y es como Dios mío si os compráis la base os recomiendo que os compréis también el pan porque si no viene viene sin él es una boquilla de cristal y no me gusta nada el packaging de Nars en general no me gusta nada ni el material del que está hecho que es súper guarro es muy, no sé es mate y sucia enseguida y de las bases pues bueno viene así entonces no me gusta nada de nada así que bueno como venden el venden el pan suelto pues os recomiendo que os lo compréis este es el de Nars yo no sé si el de MAC vale o no no lo sé es el mismo de Nars y lo compré también en la página web pues eso el tono que yo utilizo es el tono Santa Fe mirad es la misma pero no sé por qué se ve así como un color diferente bueno si lo sé claro es que este está vacío que tontería y nada os voy a dejar el enlace directamente a la página web de Nars para que veáis pues los tonos que hay las propiedades que tiene la base el precio y todas esas cosas para mí es mi base de maquillaje favorita sin duda tiene una cobertura media alta que se modula muy fácilmente hoy la llevo puesta y es que me deja la piel súper uniforme y me encanta de verdad que me encanta y no sé cómo deciros la puedes modular puedes dar todavía más cantidad si tienes alguna rojez en un sitio concreto puedes incidir un poquito con la base en esa zona no me saca brillos a lo largo del día sé que hay otra que es la la sheer glow mate la light no sé hay otra que es como para pieles un poco más grasas yo la verdad es que tengo la piel mixta y siempre me salían muchos brillos pero con esta base no me salen brillos a lo largo del día también es cierto que la matizo si no la matizo se queda un poquito más jugosa y nada más que decir sobre esta base que me encanta he aprovechado y he comprado un colorete que lo vi en stand y me encantó y bueno estaba esperando un tiempo y ya me lo he comprado dije ya cuando renueve la base y aquí está es el colorete ¿dónde estamos? a ver vamos a reenfocar aquí es el colorete Taos y tiene este color es un tono como teja es bastante oscuro os lo voy a comparar a ver con qué os lo comparo que más o menos lo podáis conocer no sé qué deciros es que el órganos lo tengo también en las últimas pero bueno vamos a compararlo con este para que veáis que el órganos es es un rosita y este es el Taos más o menos de todas formas más adelante me apetece hacer un post sobre coloretes para que podáis ver los swatches de unos de otros así comparados y bueno la verdad es que es eso que es muy bonito porque queda un tono muy subidito todavía no lo he estrenado así que que no sé si estoy poniendo un poquito creo que yo es muy rosa venga vamos a estrenar y así lo vemos ¿me habéis convencido? vale, vale me lo pongo voy a utilizar la la brocha blush de Bobbi Brown he cogido nada y menos porque ya nos conocemos los coloretes de de NARS y yo es que no he cogido nada y me estoy poniendo muy pepona queda como rosa pero sí que tiene ahí como un tono teja aquí llevo ¿qué llevo? eh Soul Shine también de NARS que es bastante rosa y aquí pues mira queda un poquito más más subidito voy a poner en el otro lado para no ir coja de colorete bueno es precioso me gusta mucho pero no tengo criterio porque me gusta todo me he puesto súper pepona no pasa nada y bueno el tercer producto que me he comprado ha sido un lápiz mi teoría era si me encanta el lápiz rubón aparte que es el color carne y me aguante la línea de agua todo el día sin moverse pues quiero probar el mismo lápiz en negro de NARS es el lápiz vía Beneto y ya os contaré claro es que lo estoy abriendo todo no os puedo contar mucho es el mismo el mismo formato que rubón aparte he querido coger el mismo pues por lo que os digo para ver si tiene exactamente la misma fijación así que lo iré probando en los próximos looks y os iré contando pues en vídeo o por instagram que es por donde más os voy contando todo bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy contadme si si os ha pasado esto si habéis hecho algún pedido sobre todo me interesa NARS porque es lo que lo he sufrido yo pero si queréis contar otras experiencias con otras páginas web creo que viene muy bien que entre todos conozcamos lo que pasa sobre todo porque a veces por ejemplo a mí me preguntan ¿cuánto tarda un pedido en ayer? pues es que te puede tardar de una semana a cinco no es exacto no se sabe pero bueno entre la experiencia de todas pues podemos ayudarnos un montón pienso yo así que nada lo dicho espero que os haya gustado pues las compritas y un poco pues toda la charla que os he pegado el maquillaje está grabado subirá la semana que viene que como sabéis hoy es sábado y hoy estoy grabando este vídeo que subirá esta tarde ahora es por la mañana bueno son las tres de la tarde así que nada más así que nada puedo decirlo 20 veces así que nada nos vemos chao así que nada así que nada